Ya, lo importante en cuanto a información y evaluación, que este es un proyecto antiguo, que en el gobierno de Michel Bachelet, finalmente fue rechazado tanto a nivel regional, como a nivel del Consejo de Ministros. Hay que recordarle, Ciudadana Auditorio, que eso generó un conflicto en el gobierno de la presidenta Bachelet. Que terminó con la salida de élite. Finalmente, finalmente, no solo por esto, porque esto fue un detonante, la salida del ministro de Hacienda, del subsecretario de Economía, perdón, del subsecretario de Hacienda y del ministro de Economía. Así de fuerte fue la tensión, ¿no? Y el ministro de Hacienda también, ¿no? Y el ministro de Hacienda también. Empecé por él, ministro de Hacienda, subsecretario y ministro de Economía. Claro, o sea, todo el equipo económico, básicamente. Exactamente, cosa que era inédita desde 1990. Solamente refresco la memoria ciudadana para que se den cuenta del nivel de tensión que generó este proyecto, que siguió apelando y que hoy día a nivel de la Comisión Medio Ambiental fue aprobado. Debido, debiera pasar al consejo de ministro, tengo entendido, pero ya generó una tensión relevante porque es la contradicción de una sociedad en desarrollo. La contradicción entre la preservación del medio ambiente, particularmente de ahí de una fauna marina, y por otro lado, la necesidad de la inversión que requiere una planta minera. Finalmente es eso, ¿no? Donde no solamente está dividida la dirigencia política del país, sino que incluso dividido la propia población de la zona. Entre los que no quieren el proyecto, por los efectos medioambientales negativos, y los que quieren el proyecto, porque evidentemente es un proyecto millonario, una inversión, y que genera evidentemente empleo. Bueno, dice, se va a construir un puerto, entonces algunos dicen, de hecho se dio una paradoja, que el único voto en contra fue el delegado presidencial, imagínate. Y él dice que no se justifica, como que ya tienen puertos, ya hay varios ahí en la zona, entonces como que no... Bueno, esto como dices tú, es un tema de muchos, muchos, muchos años atrás, y va a seguir porque todavía quedan hartas instancias hacia adelante, nada es reversible aún. Claro, pero va a generar una nueva tensión en la sociedad chilena, porque el tema de fondo aquí, más allá de Dominga, está en dos valores que se enfrentan. Primero, la preservación de la naturaleza, que es propia del mundo que estamos viviendo, esto es el cambio climático, todo lo que sabemos, y segundo, la necesidad de tener empleo y tener inversión. Son dos situaciones que se enfrentan, claramente. Por lo demás, esto no es nuevo tampoco, no solamente Dominga, recordemos que, en años pasados también, había un proyecto de gran envergadura, Hidro Aysén, contra él se levantó un movimiento ciudadano bien potente, Patagonia sin represa, y finalmente terminó en que el proyecto no se hizo. Ahora, también es cierto que cada bando en cuestión le coloca ají y pimienta, ¿no? Yo recuerdo que Hidro Aysén decía que si no se aprobaba el proyecto, se acababa la luz y el agua en Chile. Bueno, no se acabó ni la luz ni el agua, ¿ya? Acuérdense, además, que en este tipo de materia, Piñera 1 tomó el teléfono, el teléfono presidencial, para llamar, no sé a dónde, a los dueños de Barrancones, y pedirles que cambiaran el proyecto. Saltándose toda la institucionalidad ambiental del momento, y eso generó otra tensión. Ese es el cuadro, ciudadano, para informar, estoy describiendo, yo tengo mi propia opinión, pero estoy describiendo. Bueno, tal como dice en noticia, en desarrollo, porque esto no va a quedar aquí, por supuesto, los grupos ambientalistas están muy molestos, y además aquí hay un problema de fondo también, y es que cómo puede ser que un proyecto, ya sea de esta envergadura, de cualquiera, termina en un comité de ministros, políticos, siendo que uno esperaría que acá los criterios que imprimen sean técnicos. A mí me gustaría saber, efectivamente, cuál es el impacto, cuál es el daño, se mitiga o no, y esas cosas las saben los técnicos, no un ministro político. Y esas fueron las razones también que terminó mal la vez pasada. Al final, Bárbara, no hay decisión técnica de gobierno sin que no sea una decisión política. Sí, pero mucho más política si un ministro, que hizo evaluación de impacto ambiental. Por definición, si hay un ente estatal involucrado a nivel regional y nacional, es una decisión política, que se toman todas las consideraciones, por supuesto, pero finalmente es una decisión de tipo político que involucra, equilibra, balance todos los elementos en continuación. Ha llegado... Pero si no es Chalper... Es como que aditró, le falta solo la corbata colgando. ¿Por qué estabas aleteando tanto? Está explicando a los ciudadanos auditores la situación generada por la aprobación parcial del proyecto Domínguez. ¿Cuál es tu opinión, Chalper? ¿Sabés qué? Yo, para serte franco, no he seguido mucho el contenido de las razones, porque tú sabes que ahí no es llegar y votar, sino que hay que fundamentar. Y yo creo que sería interesante ver los motivos que han tenido. Me llamó la atención que el delegado presidencial entiendo que votó en contra, ¿o no? Sí. Sí. Mira, habría que revisar el contenido de la resolución, ¿ah? Yo... A ver, yo en estas cosas entiendo que todo tiene un contenido técnico, pero en Chile tenemos que hacer algo que es clave, que es que si usted cumple con la normativa ambiental, la resolución de cuentas de las cosas que usted ha hecho. Porque lo que no nos puede empezar a pasar es algo que pasa al otro lado de la cordillera, porque queda lo mismo si usted cumple o no cumple la normativa ambiental. Al final, la última palabra siempre la tiene, las consideraciones políticas. Entonces, al final, uno nunca sabe si las inversiones van a terminar o no llegando a puerto. Entonces, yo no conozco los detalles, como te digo, el caso en particular de esta resolución, pero a mí sí me preocupa mucho algo que en Chile empezó a ocurrir, que daba la impresión de que la decisión final en materia ambiental era política en el sentido de que la consideración de la normativa daba lo mismo. Yo, al menos de eso, no soy partidario. O sea, yo creo que aquí en Chile parte de nuestras virtudes, que se ha ido perdiendo un poquito, es la certeza jurídica. Es decir, si usted cumple con la normativa, cumple con los pasos de participación, en fin, los proyectos llevan a su fin. Entonces, espero que eso se mantenga, porque si no, mire, ya en Chile estamos cada vez más parecidos a Argentina, oiga, cada vez más parecidos a Argentina. Ni no me haga dar ejemplos, falta la pura Cristina nomás. Quizás la Cristina en este caso es más de Atacama, no sé, pero... Bueno, cuéntame una cosa, ¿el gobernador regional recién electo participa en la votación? Yo entiendo que no, yo entiendo que participa el delegado presidencial. ¿Qué? ¿Qué hubo todo en cuenta? Bueno, una anomalía para que ustedes vean, porque el día tuvo una experiencia muy interesante. Y aprovecho de sugerirte, Bárbara, que te invitas a tus entrevistas en EMOL. Porque qué impresionado de la energía y qué hombre más contento con su cargo que Orrego. Ah, pero es que de hecho mañana voy a, si sale todo bien, voy a conversar con la gobernadora regional de Coquimbo, justamente por ese tema. Pero te sugerirte, Bárbara, porque mira, sin un solo peso, escucharlo, tuvimos una conversación como de una hora y media, no yo, 25 personas y él, pero mira, era impresionante ver el entusiasmo del gobernador regional. Y también, por eso me acordé, de los absurdos de la ley actualmente vigente. Bueno, pero por eso pregunté si el gobernador regional, en este caso de Atacama, ahora, si está el delegado presidencial votando, significa que el gobernador no está. Hubiera sido interesante la opinión del gobernador regional elegido por los ciudadanos de Atacama versus la opinión del delegado presidencial designado por el presidente. Por ejemplo. A mí me tiene preocupado, Rego. Porque creo que se puede morir de felicidad. Es demasiado. Va a estar un día así como, está contento, está contento, está contento. En todo caso, mi pregunta, Rego, fue, oiga, ¿cuánto tiene presupuesto? No, bien, bien. Veinte mil millones de pesos para cincuenta y dos comunas. Cacha. ¿Y cuánto tiene Las Condes? Y dale con Las Condes. Doscientos mil millones. ¿Qué tal? ¿Qué te gusta Las Condes? Yo creo que Orrego nació para ser gobernador de la región metropolitana. Sí. Yo creo que nació para ser alcalde y gobernador. Así como Francisco nació para ser vocero. Cosa como que se lleva en la sangre. No, bien Orrego, bien Orrego. Lo voy a cambiar de tema porque tenemos muchos temas. Ya, otro que vamos con algo malo. Después para ir mejorando y terminar con más ánimo. Casi me caí de espalda cuando viste la noticia. A ver. El CDEA, el Consejo de Defensa del Estado, afírmese, se querelló contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación, lavado de activos y falsificación. Están investigando... El ex-CF de la policía de la PDI y su señora. Sin justificación, los que provendrían de fondos reservados. Drían, lo decimos todo en condicional. Esto se está, repetimos, investigando. Recién se presenta una querella. Noticia en desarrollo. Inocente hasta que se muestre lo contrario. Pero... Claro, es un golpe de la PDI, pero ciudadano auditor. Yo soy el más viejo de este panel. Y cuando uno tiene más años, tiene más experiencia. Y yo aprendí en La Moneda, durante mis ocho años en La Moneda, de un principio esencial. De la civilización, además. Que es la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Esos norman... Es como uno de nuestros principios. Esta es la norma de nuestro programa. O sea, uno constata el hecho, pero no asigna responsabilidad mientras no se pronuncien los tribunales. Y con más. Mientras no se pronuncia la Corte Suprema. Y para repetir lo que dije en televisión el domingo, de mi experiencia en este tema, de que no hay que adelantarse, siempre saco relucir cuatro ejemplos. Escúchame, Diego, porque tú eres más... ¡Cuatro! Cuatro, mira. Pero ya te lo escuché como a la una de la mañana el domingo, porque además te pusieron... Ah, no, pero los auditores estaban durmiendo. Te corre tarde, ¿ah? ¿Por qué tú tendrías que...? Oye, le agregué un ejemplo más porque me acordé, ¿ah? Fíjate que siendo ministro de Defensa subrogante, por ahí por enero del 2008, me tocó pedirle la renuncia al general Gonzalo Santeliza, general de división, ¿eh? De una brillante carrera militar, que además había sido compañero mío en la escuela militar, del mismo curso. ¿Por qué se le pidió la renuncia? Porque estaba siendo investigado por la matanza en Antofagasta. Mira qué injusticia. Finalmente los tribunales determinaron que era absolutamente inocente. Un ejemplo. Dos, Tom Bolini, hecho pedazo, absuelto por la Corte Suprema. Tres, Jovino Nova, Spiniak, completamente inocente. Y ese agreguémosle que el caso fue más sordido que... Pero para que tú veas, pues, Diego, cómo... Sí, pues. La gente no aprende en Chile, no aprende. Y una investigación en curso determina quién, ya que ya es culpable, el solo hecho de la denuncia, de la investigación, ya el ciudadano es culpable. Lo que te demuestra la experiencia es que hay que dejar que la justicia funcione hasta su estamento final. Ahí tú puedes tener una opinión, pero no antes. Bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Vidal y no tengo nada que agregar porque tiene toda la razón. Ojalá que aquí se llegue hasta las últimas consecuencias por un tema de transparencia ante todo, porque, francamente, es un golpe duro, pero yo que he tenido el gusto de conocer, la verdad de las cosas es que hay que dar la presunción de inocencia muchísimo, muchísimo y siempre. Porque si no, termináis jodiendo la vida a gente que termina siendo inocente. Oye, estoy entiendo a pensar... Perdona, Bárbara, y en un tema que hablamos con los regos porque le pregunté sobre el sillón y el minibar. Se están peleando un sillón de más de un millón de pesos, un vergués que hace cariño más ácido. Pero para que tú veas lo que son las redes sociales, ya fue condenado luego en las redes sociales. Por el sillón. Por algo que no hizo. ¿Y quién fue el primero que levantó eso? Porque el sillón y el minibar fueron comprados el 30 de junio. Antes que él asumiera. Él asumió el 14 de julio. Da lo mismo. En este país da lo mismo. ¿Y estaba lleno el minibar o no? ¿Y qué tenía? Tenía naraucano porque me invitaron a tomarme un naraucano que me gusta a mí. ¿Te gusta el naraucano? Es bueno el naraucano. Me fascina el naraucano. Hace muy bien para la digestión. Chalpe. Es un bajativo muy, muy, muy rico. ¿Tú qué comís ahí en Machalí? Tú sabes que hay un local en Machalí. Bueno, no es Machalí. En realidad es en Gultroa que se llama el mini cheraton. El mini cheraton. Y es realmente un plato, Vidal. Yo te prometo que es del porte de la boca tuya en la empanada. Ya. No es mini. Ya, vamos otra cosa. Bueno, te quiero decir. Tengo la sensación de que esto sí ha cambiado, Francisco, diputado. En que ya fue tanto lo que se lapidó a la persona. Estoy hablando de temas judiciales y todo. Que ya hay un poquito más de cautela. O por lo menos los mismos políticos. Quizás en un principio se dieron festín cuando eran de un lado y después se dieron cuenta que empezó a salpicar y capaz que bajaron unos cambios. Pero las redes sociales no. Lo que pasa es que hay que insistir y los que tenemos micrófono como en este gran programa insistir en defender principios. Conceptos. Yo defiendo el principio de la presunción de inocencia. Y no soporto los fusilamientos públicos. Te prometo. Y los fusilamientos públicos tienen mucho que ver en los medios de comunicación. Y las redes sociales que se retroalimentan. Nosotros no y nos ponemos muy orgullosos. Nosotros no hemos mantenido nuestra conducta siempre en esto. Desde el inicio hace ya varios años. Hay que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Y mira, Charper, lo que hace un buen presidente como Ricardo Lago. Yo era vocero para el caso Espinera. Y dije. Oye, día está. Yo era vocero para el caso Espinera. Mira la instrucción del presidente. Me preguntaban todos los días. Ministro, usted no se sale de la norma. Ni un comentario adverso al acusado. Solo los tribunales de justicia. Y de ahí no me salí. Eso es lo correcto. Justo y preciso. Ya. Vamos con otros temas. Porque hoy también se vio el proyecto de indulto. Que en realidad es una amnistía encubierta dicen abogados especialistas. Y se aprobó. Avanza. Se aprobó en la comisión. Avanza a la sala. Miren. Dice un auditor. Por favor, dígale a Charper que se llama Mini Restaurant. No Mini Cheraton. Aunque muchos lo conocen así. Dice Raúl Salvate. El Mini Cheraton. El Mini Cheraton. El auditor. Y todo el mundo. Un poquito. Chito, con Charper. Chupas. Oye, Vidal. Vidal es auditor con mucho cariño que todos lo conocemos por Mini Cheraton. Es un gran, gran local. Además de Juan y Medio de Rosario. Locales de gran, gran historia. Ay, oye. Volvamos, mira, volvamos a lo que estáis comentando tú. La verdad que yo estoy... Les puedo pedir a los dos que hablen más fuerte porque el computador mío es muy picante. Voy a tener que mandarlo arreglar y lo escucho muy lejos. Ya. Seguimos. Hablamos más fuerte. Quizá un problema los tímpanos. Oye, pero escúchame, yo tengo la impresión que el tema del indulto, yo no sé cuál es la pretensión. Yo me imagino que hoy día es tanta la presión. Hoy día teníamos una protesta para entrar al Congreso de un grupo muy minoritario. No habrá sido más de 20, 25 personas. Muy violentas, efectivamente, en sus cánticos, en sus escenas. Pero yo creo que cualquier... O sea, esta ley no aguanta ningún estándar mínimo de sentido común, de justicia penal, porque obviamente acá se está pretendiendo hacer de un grupo privilegiado que ya es atenta contra la igualdad ante la ley. O sea, que el hecho de que tú hayas cometido un delito en un contexto específico te haga beneficiario de una amnistía a propósito de qué. La verdad es que es bien discutible. Después, cuando uno revisa los prontuarios, oye, la verdad es que nos sorprende que son delitos no tan menores. ¿Por qué uno puede decir ya si algún tipo está en prisión preventiva por una barricada o no hay día? No, esto es una cuestión de delante. Cuando tú ves que un tipo está por saqueo reiterado, por robo en lugar no habitado, incluso hay uno con un prontuario de violencia intrafamiliar que la causa de discusión de un sector del país sea sacar a un grupo de personas que está presa por haber cometido delitos comunes en el contexto del tallido social, yo no lo entiendo. Y a mí la chumilla, permíteme una licencia, Pancho, me preocupa doblemente porque él viniendo de la Araucanía que hoy día está en un minuto cúlmine donde hay que dar señales en favor de la seguridad, el orden público, voten esta dirección, yo francamente me cuesta entenderlo. Yo solo lo asigno a que no le toca ningún tipo de barómetro electoral en el corto plazo pero me cuesta entenderlo. Aquí estamos hablando de gente que entiende temas jurídicos, entonces todos los abogados asistentes prácticamente les dijeron este es un proyecto de ley que atenta contra la igualdad de la ley, que atenta contra principios jurídicos básicos. Entonces, bueno, como decía Estupano, es un rato propósito de la resolución de no ser, aquí también se están perdiendo cosas bien de la base, de la base de esto. Es que yo creo que barbariña, barbariña, mira, el tema también es político. Va a instalarse como barbariña. Sí, oye, le quiero agregar una cosa a lo que decía el diputado porque los últimos análisis que hacen abogados dicen, a ver, esto es una ley de amnistía encubierta, ya, porque aquí técnicamente no corresponde hablar de indultos, pero una ley de amnistía en principio, por definición, es para todos y aquí no, porque aquí quieren hacer una ley de amnistía solo para un grupo porque está explícitamente determinado que todos los relacionados y vinculados a las fuerzas armadas están excluidos de estos beneficios. Entonces, es una pseudo ley de amnistía. Francisco. No, te decía que al final tiene un tema político porque la historia de Chile recoge en conflicto tremendo, quizás la guerra civil de 1891 que ha sido de verdad la guerra civil más grande que ha tenido China en su historia por la cantidad de bajas, no obstante que el periodo fue cortísimo, enero-agosto de 1891, hubo tres amnistías, pero rápidas, en 1893 la primera y ahí el criterio fue esa amnistía a los dos bandos, a los dos bandos. Después la amnistía de Pinochet tenía la particularidad que bueno, se blanqueó entre el 11 de septiembre y el 10 de marzo del 78, también benefició a los dos grupos, por así decir, víctimas y victimarios, pero desde el punto de vista cuantitativo se dio como una autoamnistía, que por lo demás no resultó porque los tribunales posteriormente no consideran la amnistía desde el 90 para adelante, el 98 para adelante. ahora la amnistía de Pinochet si tuvo una excepción el caso Letelier para que tú veas que es una decisión política, Bárbara. Se amnistiaron todos los, o sea, se intentaron amnistiar todos los crímenes, pero se dejó fuera con nombre y a pedido el caso Letelier. Y esa decisión es política, no es jurídica. Y lo que estamos viendo ahora, que bajo el paraguas de un lenguaje jurídico, lo que hay es una decisión política de la mayoría de entender el conflicto del 18 de octubre como un conflicto esencialmente político, entonces viene con las características que sabemos la amnistía. En el chistro de Pinochet es una amnistía. Jurídicamente se llega a la intervención y las columnas de Kruse Müller, ex ministro de la Corte Suprema, que con muy buenos fundamentos dijo que esto era una amnistía. No era una amnistía. Evidentemente una amnistía. Los indultos operan respecto de causas de los que hay condenas. Acá estamos hablando de personas que están presas preventivas. Ahora, lo que no quita que yo sigo esperando el informe de la comisión donde se votó porque por primera vez las agrupaciones de familiares precisaron el número. 806 personas. Entonces, es más fácil en ese caso evaluar lo que decía Chalper. Ahora, todo esto lamentablemente ha sido acompañado en mi opinión por prisiones preventivas a rajatabla que nos ayudan mucho a resolver con equilibrio este tema. pero ahí nos hace cargo lo que decíamos una ley de amnistía tiene que beneficiar a todos y en este caso va a dejar a parte fuera y otra cosa que es la que más me preocupa porque yo conversé con algunos senadores perdóname yo no puedo poner al mismo nivel la guerra civil de 1891 y lo que sucedió en Chile entre 1973 y 1990 con lo que ocurrió para el estallido social o sea mira aquí lo que hay detrás bárbaras es lo siguiente y lo vamos a decir con toda claridad es la pretensión de cierto sector de la izquierda de decir que aquí en Chile básicamente vivimos en un par de días bajo el mismo contexto en que se vivía bajo el 75 76 o sea que aquí estábamos en una práctica sistemática por parte del Estado violar los derechos humanos y eso no solo no lo resiste ningún análisis básico sino que no lo dijo así Human Rights Watch no lo dijo así fíjate lo que te voy a decir la alta comisionada de derechos humanos que mira ya sería espectacular que lo diga pero que sea expresidenta de Chile y además hija de quien fue que lo diga es doblemente importante entonces que insistan en esto tiene una potencia política de cierto sector que es instalar que en Chile hubo violación sistemática de los derechos humanos cosa que es falsa falsa falsedad absoluta y para qué para que las autoridades del gobierno pasen su vida con el fantasma de haber sido cómplices o autores de este tipo de delitos y eso es algo que tenemos que combatir porque esa es la pretensión que hay detrás de esta cuestión porque si tú instalas que aquí hay presos políticos instalas que en ese periodo en el momento de Chile se practicaban de manera sistemática persecución política de ciertas personas y eso no es cierto esta gente está presa porque a propósito de un contexto de movilización social ellos cometieron delitos comunes saquearon supermercados incendiaron buses incendiaron locales robaron entonces yo creo que en esta cuestión tenemos que ser una defensa histórica del sentido común porque lo que quieren es que queden instalados los libros de historia que aquí en Chile hubo básicamente un aseudo de dictadura un par de días y eso no es cierto aquí siguieron operando los tribunales de justicia siguió tratándose de cumplirse por todo la fuerza y si alguien se escapó hoy día está siendo investigado y puede terminar condenado esa es la verdad y cualquier cosa distinta es una pretensión ideológica que usted Francisco Vidal y yo tenemos que combatir con toda la fuerza del mundo ahora antes de irnos a la pausa esa palabra ahora no ayuda mucho ese discurso que te escuché es que el presidente de la república haya declarado que Chile está en guerra y pero si eso es una tontera que le han dado mucha tribuna Pancho una pequeña precisión antes de irnos a la pausa porque es clave la palabra que mencionó el diputado porque efectivamente organizaciones de derechos humanos internacionales Human Rights Watch entre otras si constataron que se violaron derechos humanos en Chile eso está constatado por todos la clave está en la palabra que menciona el diputado que al decir sistemático quiere decir que hubo una intención que hubo una planificación que se dio una orden desde arriba casi del gobierno como si ocurre normalmente en las dictaduras o en gobiernos que se violan a propósito sistemáticamente en los derechos humanos que es distinto a que haya ocurrido en muchas ocasiones en este caso nos vamos a ir a la pausa ¿tú sabes qué es más notable Bárbara? es comparar el informe del observatorio de la ONU entre Venezuela y Chile compararlos para que noten la diferencia en el informe de Chile la alta comisionada parte agradeciendo a Chile su colaboración ¿tú te imaginas que ella agradezca la colaboración de un país que viola sistemáticamente los derechos humanos? eso nomás te digo bueno nos vamos a la pausa con Tepillé no sea usted la próxima víctima junto a su avanzada tecnología antidelincuencia han evitado más de 55.000 robos aún así son miles de las familias que necesitan con urgencia estar protegidas de la delincuencia así que contáctelos protéjase con Tepillé.cl no sea usted la próxima víctima Texpros líderes en tratamientos de agua también están presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería para que usted pueda purificar el agua de su industria de su empresa hágalo con confianza más que un producto una solución Texpro.cl hágalo también llamando al 223-849000 nos vamos a la pausa y volvemos con más por lo supuesto estamos completamente en vivo leyendo todo lo que nos comentan así que siga junto a nosotros en Radio El Conquistador oye pero ¿sabes qué? son da una sensación como como entre medio cobardía o miedo porque yo creo que votan a favor pero en lo más profundo saben que esta cuestión no tiene muchas patas ni cabeza senador Araya tenía 500.000 dudas respecto a este proyecto y al final lo crean igual ¿por qué? porque saben que si votan que no los van a ir a afunar los van a ir a buscar a su casa y les van a hacer lo imposible no se puede trabajar así ¿y por qué Araya es candidato a senador de nuevo? bueno estamos saliendo en vivo todo lo que digamos en estos momentos puede ser usado no es la contra no recuerdo pero obviamente todos los que son candidatos van a estar pensando en eso al votar el cuarto retiro al votar el proyecto de este indulto ¿qué pasó con el cuarto retiro? es que no estoy para hacerte franco está desarrollándose en este minuto en la comisión creo ¿no? pero estamos recién empezando la tramitación si ese ese proyecto va a dar más vueltas que trompo ¿tú cómo lo votarías Vidal? a ver yo te voy a preguntar a ti Alayde yo el cuarto retiro lo rechazaría por el IFE anunciado ayer oye el IFE y el ILE es impresionante es muy bueno el ILE hay que reconocer que como pocas veces se dio una fórmula entretenida yo bien pensaba no es que mira nosotros no lo comentamos ayer pero es impresionante que se suman entonces alguien que antes estaba solo con el IFE imagínense ahora encuentra trabajo entonces va a tener su ingreso los sueldos más el IFE más este suple que puede ser hasta 200, 250 mil pesos o sea es muchas cosas al mismo tiempo si busca estimular el empleo busca estimular dos cosas el empleo y la formalización que yo al menos te debo reconocer que yo nunca le había tomado el peso hasta una conversa que tuvimos con Vidal en un matinal a lo que significaba que 2 millones de personas estuvieran trabajando informal si de verdad 2 millones y medio de personas es una cosa escandalosa escandalosa pero bueno oye ¿cuál es tu Twitter Vidal Vocero ¿no? si ahí está oye ¿cómo te fue con tu respuesta ayer a un tuit que pusiste muy chistoso ¿cómo era el tuit que pusiste? ¿cuál es su tuit de placer culpable? ah no su tuitero placer culpable es que yo alucino y me muero si me bloquea Marta Lagos qué manera de escribir cosas graciosas a mí me gusta el meruanista no ese no es placer culpable porque ese es gracioso en serio la señora Marta ella opina en serio entonces como que en verdad es tan insólito lo que dice que tú decís esto tiene que ser una broma porque el meruanista tira tallas y son tallas muy buenas es muy buena ayer decía colegio de profesores hasta que no se acabe el cambio climático no están las condiciones para volver a clase es muy bueno es muy bueno y no sé quién es pero es muy gracioso tiene cosas muy graciosas pero en el caso de la señora Marta ella habla en serio diciendo cosas impresionantes ya estamos de vuelta seguimos haciendo por los apuestos estamos completamente en vivo en directo aquí en Radio El Conquistador voy a ver si nos estamos transmitiendo en Facebook le habla Bárbara Briseño punto a oye ¿algún comentario de nuestros auditores? sí había harto comentario respecto al cómo se llama el restaurante de hecho me han llegado hartos hay un restaurante que se llama Miche Ratón y es muy bueno pero dicen no si se llama y están todos discutiendo si es que se llama o no o así le dicen o ese es el nombre bueno y también comentarios por lo que hablamos del ex director de la PDI ustedes creen que va a ser tan tonto sabiendo que está rodeado de investigación de hacer una cosa tan evidente nosotros no creemos nada porque confiamos en la justicia y son ellos los que determinan si alguien es inocente o culpable para nosotros hasta que se declare lo contrario bueno ahí hemos dejado planteado el tema que estábamos hablando del indulto no sé si quieren agregar algo o nos pasamos al cuarto retiro que también es otro tema que se está discutiendo bueno la información que tengo yo es que el día el presidente de la comisión diputada y la vaca iba a colocar en tabla los siete o nueve proyectos que hay de retiro del cuarto retiro incluso algunos de esos proyectos hablan del cien por ciento retiro como el diputado Alessandri pero no sé lo que está pasando a ver yo creo que eso se está desarrollando en este instante estoy viendo de hecho la nota número uno la principal comisión de constitución de la cámara inicia debate del cuarto retiro del diez por ciento y acuerda votar primera semana de septiembre bueno es que una de las dificultades también que va a tener es que hay como nueve proyectos algunos que buscan el retiro del cien por ciento otras del diez por ciento y tienen distintas características algunos más parecidos que otros pero sí pero mira a propósito de lo que tú decías al final del antes de la pausa que increíble como hoy día en el congreso a ver yo estuve con con el tema de que aprovecho salvar a mi señora y a Facundo porque qué paréntesis diez segundos qué extraordinarias son las mujeres son extraordinarias la fuerza que tienen por eso lo quieren Facundo demanda una cantidad de energía yo ayudo a la Cote sacándole los chanchos pero realmente es impactante mi paréntesis porque realmente es una impresión ya pero dicho eso hoy día fui al congreso tuve que retomar después la paternidad de Facundo y todos en los pasillos te dicen mira si yo sé que esta cuestión es mala pero entonces cómo se va a instalar que ni siquiera con este nivel de contribución del Estado que todos reconocemos que es un esfuerzo enorme no seamos capaces de decirle a los chilenos miren obviamente usted puede recurrir a estos fondos en la medida y eso es lo que hablaba yo con algunos colegas porque no hacemos una cosa distinta y decimos mire más que ser un cuarto retiro general hagamos un retiro que usted pueda hacer con cargo de una situación que usted tenga que justificar por ejemplo si alguien tiene una necesidad de salud si alguien tiene una necesidad de invento en materia de vivienda pero pero cómo vamos a seguir legitimando esta idea de que haya que echar mano a los fondos de pensiones y no a los fondos del Estado para salir adelante una situación dificultosa entonces yo me impresiona que todos saben y ese es el gran fariseísmo todos saben que esta es una mala idea que va a dejar a mucha gente sin plata que los más vulnerables ya no tienen plata y por lo tanto yo estoy súper preocupado porque esto lamentablemente va a seguir su curso y vamos a seguir en una cosa que va a desangrar nuestro sistema de seguridad social que ya es lo suficientemente frágil Pancho pero yo creo que el tema que tú estás relatando es un tema de la política en Chile así es es que la la presión de las redes sociales de tal envergadura que la gente se adecua a lo que dicen las redes sociales yo soy parte de exactamente de enfrentar las redes sociales claro te sacan la cresta pero bueno a mí me da lo mismo te lo digo de verdad pero me encantaría debatir con los que mandan los mensajes y yo les demostraría su ignorancia partiendo por ahí digamos tú sabes que un ejercicio que yo este a propósito de tu tweet este ha sido un placer culpable a mí la gente que a veces te mandan mensajes oye pues para para un poquito ¿de qué tweet me estás hablando? no de un tweet que hizo la bárbara muy gracioso en twitter que ayer pregunté si tenían algún tuitero placer culpable porque hay gente que habla lecero cosas divertidas oye yo reconozco que hay que seguir a la bárbara briseño en twitter porque una twitter era muy muy graciosa en su en su puesto en el ser oye ya pero sigo ya me hiciste perder el hilo que estás diciendo si no puedes derrotarlo confúndelo ya me hiciste olvidar no es que como estoy durmiendo un poco ya no puedo seguir por favor conductora tome control ¿de qué estaba hablando el diputado ya no no ya sé estaba hablando de la dificultad de tomar decisiones mirando no las redes sociales como les ganamos porque al final si no lo que diga la masa y tuiteras que no representa tampoco en nada al pensar de la gran mayoría de los chilenos va a terminar mandando a todos pero mira una cuestión que no sé si te pasa yo cada vez que invito algún tweet a los 5 o 6 minutos me llegan 10 tweets me meto quienes son ni uno tiene más de 50 seguidores ya es como trolls claro yo creo que tienen un sistema computacional activado tendiente a hacer eso de manera que tu tweet esté y los primeros 5 comentarios sean adversos te fijas entonces el gallo que se mete dice después hay gente que efectivamente te insulta a través de las redes sociales de manera sistemática y yo me he dado el tiempo de contestarle en privado le escribo un mensaje y sabés que te sorprendería que cuando salen de la manada y entras en una cosa personal respetuosa mira es impresionante como la gente primero baja las revoluciones y segundo muchas veces puedes tener un diálogo racional entonces yo creo que esta cuestión tenemos que hacernos el empeño de combatirlo y me pasó el otro día con Sichel que estábamos en el centro Rancagua un tipo nos empezó a gritar asesino asesino y Sichel se acercó y lo encaró y le dijo ¿a quién he asesinado yo? y ya y de otro tipo hecho para atrás se fue y se recordó un episodio que Sichel dijo que admiraba mucho a Patricio Elwin por un episodio en donde también alguien le gritó una cosa como esa y Elwin es un video famoso dice a ver ven para acá entonces yo creo que parte de cambiar el eje en esto es empezar a atreverse a contestar de buena forma disputar la falta de respeto con respeto exigir argumentación yo creo que para eso tenemos tenemos que empezar a trabajar sabés que me acordé de otro episodio y perdón y me callo un humorista o no sé cómo llamarlo una vez te encaró a ti en un programa que había dicho que ah que tú estabas debatiendo con Francisco con Pancho de la Masa me acuerdo y en el siguiente set vino él y te faltó el respeto y tú volviste al set y lo encaraste ¿te acuerdas o no? sí claro el tipo nos dijo ah todos los políticos mienten y dije momentito y volviste al set yo tengo la imagen sí volví volví y lo encaré y le dije ¿tú votás o no votás? no yo no voto ¿te quedás callado entonces? no fue peor que eso fue peor que eso y tú eres de izquierda o no de izquierda soy de izquierda pero no me dejo representar por usted bueno si no votáis le hacía el juego a la derecha le dijiste exactamente y ahí quedó el buen o sea perdón el compadre bueno yo acuerdo y Francisco nos contaba que una vez en el centro también ¿no? que alguien te estaba gritando algo y tú te fuiste en la lista ¿ves? y te pusiste a hablar con él claro imagínate lo desconcertante se me fue encima y dije vamos bien desarrolla tu idea ¿por qué me estáis diciendo eso? y viste que terminamos de la mano nos despedimos de la mano oye imagínate lo desconcertante que debe ser para alguien que dirá eh son ladrones o todas estas cosas o asesinos a ver porque es re fácil gritar ahí de lejos pero a ver en la cara si uno tiene que contestar a eso sin alterarse la manada es cobarde por definición si pero de a uno en fondo no son tan achorados ya está no hay problema y empezamos a responderle a todo el que a ver a ver a todo aquel que manifieste o le dante la mano o moleste le vamos a empezar a preguntar le vamos a empezar a contestar bueno cuarto retiro ¿qué va a pasar entonces? porque ya se extendió el ingreso familiar de emergencia y fíjense que ayer no comentamos este detalle se los comentaba a ustedes en la pausa el ingreso familiar de emergencia no se contrapone con nada o sea la gente que lo ha recibido en los meses anteriores sí o sí sin hacer nada lo va a seguir recibiendo quienes no hayan necesitado no lo hayan solicitado antes van a poder hacerlo ahora cada mes tiene un periodo de postulación y van a poder acceder a los que vienen pero fíjense que si alguien que estaba recibiendo el ingreso familiar de emergencia por ejemplo llegara a buscar y encontrar empleo además además del IFE que se lo van a seguir dando le van a entregar un subsidio por el 60% de lo que ella gane hasta utope en el caso de las mujeres son 250.000 pesos en el caso de los hombres 50% hasta 200.000 entonces imagínense una persona podría pasar de solo al IFE al IFE más su sueldo más estos hasta 200 o 250.000 pesos o sea el esfuerzo económico que estamos haciendo como país es muy muy potente y de hecho algunas de las críticas que han surgido desde la misma comisión para reactivar el empleo hacia el gobierno es que se pasaron un poco ojalá hubieran podido focalizar mucha de la gente que viene recibiendo el IFE quizá ya no lo necesita o hay otros que lo necesitan más algo se puede haber hecho ahí con la universalidad cosa que no se hizo los recursos son muchísimos claro que la opinión de esos técnicos partiendo por David Bravo es que no entiende la variable política ellos no van a una elección un gobierno va a quitar una ayuda de esa naturaleza en pleno periodo electoral está claro tendría que nacer de nuevo ese compadre ya pero eso no quita que tenga que él técnicamente encontrar que está mal no lo que pasa es que siempre la técnica en sí misma no basta técnicamente técnicamente el CAE era una solución para los estudiantes de la educación superior privada que no tenían acceso al crédito solidario que era UF más 2% el crédito solidario solo lo recibían las universidades del CRUCH pero políticamente fue un error UF más 6 y pasarle a la banca privada ¿te fijas? algo bien inspirado terminó siendo un desastre relativo por una mala decisión política porque la decisión de pasarle la deuda de los cabros a la banca privada es una decisión política seguramente detrás del que tomó la decisión tuvo esta reflexión sí pero Francisco en ese minuto el que ande persiguiendo estos compadres lo persigue la banca privada y la banca privada no se movió de su escritorio porque para qué si tenía la val del estado pero en ese minuto puede que haya sido la única o mejor opción no por perseguir sino por los recursos porque el estado no tenía tanta plata para inyectar la solución para que ustedes sepan la tenía el gobierno del presidente Lago voy a desclasificar esto yo la solución era que el crédito el CAE fuera con una tasa de interés de UF más dos y ojo y ojo y que las acreditaciones de las universidades privadas contemplaron en el concepto de empleabilidad y eso no se logró entonces UF más seis y chip libre para abrir matrícula y entregar título mira la situación de los deudores del CAE horrorosa bueno pero eso de alguna u otra manera se ha buscado subsarar se pueden repactar esos créditos pero mira el segundo ejemplo no juego más Transantiago el Transantiago objetivamente técnicamente no estaba en condiciones de lanzarse en febrero del 2007 ¿sabes por qué? porque faltaban los GPS de los buses faltaban las vías segregadas y los paraderos pero se tomó una decisión política de no pagar las multas que implicaba la postergación y esa decisión política no técnica implicó en sus inicios la tragedia del Transantiago ¿ves pues? ciudadano auditor tal cual bueno eso son decisiones políticas porque eso hace privilegiar un valor por sobre otro ¿cuál valor es más relevante que otro? y eso es lo más difícil que hay bueno vamos a tener que quedar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo pero fíjense que vamos a dejar anunciado otro de los temas que están pasando se están ordenando las candidaturas o no por un lado diputado Boric dice que por el bien ojalá espera que esté en altura en la pro dignidad y sean capaces de acordar una lista única parlamentaria cosa que está duda porque lo más probable hasta donde sabemos es que sean dos por el otro lado Sebastián Sichel ya se ha reunido con los candidatos con Joaquín Lavín con Ignacio con Desborde con Desborde y el café estaba agrio no entonces se hable ahora hombre le entregaron sus propuestas oye le contó Sichel cómo se financiaba libertad de desarrollo y su campaña no le preguntó cómo se financiaba Chile 21 ah yo se los cuento yo se los cuento el ruido bueno se están poniendo de acuerdo y están armando equipos también y lo mismo pasa en el otro lado respecto a cómo van a funcionar los programas en el caso de apruebo dignidad bueno el partido comunista tiene una idea de reforma más rápida con menos gradualidad salario mínimo por ahí salía la segunda algo al respecto donde estarían algunos puntos más de desencuentro con el frente amplio pero eso lo vamos a conversar mañana porque ahora se nos acaba el programa lamentablemente muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por habernos acompañado nos quedamos con Vita Clinic clínica dermatológica y terapia celular con 34 años de experiencia 100% dedicados a entregarle servicios de calidad vitaclinic.cl los puede contactar también en en whatsapp 569-4085-5194 o vitaclinic.cl vaya a conocer Petrobras Chevron y su línea de lubricantes premium que le entregan un óptimo rendimiento para todo tipo de motor reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite vaya encuentre Chevron en Petrobras los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión si su dentista ya quedó en el pasado también sea OPH la excelencia no cuesta más agende su obra en ophdental.cl los profesionales hacen la diferencia ophdental.cl que tenga una muy buena tarde muchas gracias por acompañarnos quédese en la sintonía Radio El Conquistador todos los días para todo Chile nos encontramos mañana chau Radio El Conquistador Radio El Conquistador Radio El Conquistador Radio El Conquistador